Me defino a mí mismo como artista multimedia. Hay quien me llama alquimista, mago e incluso brujo. Con nuestra investigación pretendemos determinar cómo trasladar la información digital al mundo real. Por ejemplo, proyectar un holograma de plasma flotante y permitir una respuesta táctil haciendo vibrar directamente el aire o tocando. La levitación por sonido es una tecnología muy simple. Se trata de generar un campo acústico. Un campo acústico es una estructura de campos energéticos que puede ser manipulado desde un ordenador. Puede emitir ultrasonidos y otras ondas, como ondas eléctricas u ópticas, que se unen para formar un campo de tensión. Así es posible sostener, elevar o manipular el objeto no digital. Mi investigación se centra en la tecnología levitacional para la industria aeroespacial. Con la tecnología de levitación acústica podemos generar una estructura espacial y en esa estructura se puede manipular la trayectoria de un astronauta, por ejemplo, o de cualquier tipo de materia física, como un vaso o un periódico o una fruta. Transformamos el espacio para estabilizar los objetos. Imagina poder tocar directamente la información flotando en el aire. Imagina poder manipular el mundo digital. Por ejemplo, para cambiar la luz en un espacio, ahora tocamos la pared. Tocamos el interruptor en la pared. Pero imagina que la interfaz es flotante y que se desplaza hasta ti y que ahí puedes manipularla y visualizar la información. Con nuestra tecnología podemos tener una interfaz física para todas las funciones. Esto cambiará nuestra manera de manipular la información y el entorno. Se pueden hacer cosas como estas o puede servir de apoyo para tecnologías futuras. Esta tecnología va a revolucionar las telecomunicaciones. permitirá captar el campo luminoso de las personas y también grabar sonidos, así como mostrar la información de los campos luminosos y otra información de los interlocutores. Estos dos elementos revolucionarán la tecnología gráfica por ordenador, permitiendo crear avatares más completos en Internet. Permitirá analizar el rostro del usuario, pero no como información visual, sino como información de calor y luz de la propia piel, de modo que cualquier acción o cambio en la cara queda registrado. Por ejemplo, si sales de la ducha y tienes el pelo mojado y tienes que hablar con alguien por Skype a través de una cámara, el ordenador te convierte directamente en un avatar tridimensional y hace que tu pelo no parezca mojado, sino seco y con muy buen aspecto. Yo creo que el siglo XXI tiene a la gente como hechizada. Es decir, no entendemos lo que hacen los ordenadores o lo que son capaces de hacer a nuestro alrededor. Por eso todo nos parece magia. no sabemos lo que ocurre dentro de los smartphones o cómo funciona la nube. No sabemos qué hay detrás de Twitter o de Facebook. Por eso digo que es como si estuviéramos hechizados. Y a mí es algo que me encanta. Todas estas tecnologías que no somos capaces de distinguir de la magia. No sabemos No sabemos que no somos capaces pero se estuviéramos con un buen aspecto Pero nunca